hoy aprenderemos a realizar este hermoso conjunto para niñas acá tenemos el patrón es para una niña de 12 meses vamos a realizar este patrón trazando las siguientes medidas vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar una línea horizontal y una línea vertical en estas dos líneas trazamos un punto en la unión de estas dos líneas acá en la parte superior luego desde este punto con nuestra cinta métrica medimos 4 centímetros y colocamos un punto luego desde este punto medimos 15 centímetros y colocamos un punto desde el punto inicial bajamos 19 centímetros colocamos un punto luego trazamos una línea curva para unir estos dos puntos desde el punto inicial vamos a medir 42 centímetros y colocamos un punto hacia adentro medimos 5 centímetros otro punto así con esta separación luego desde este punto vamos a medir hacia abajo trazando una línea recta con 42 centímetros colocamos un punto y unimos estos dos puntos en la parte inferior de esta forma luego unimos estos puntos le colocamos un centímetro para la costura por todo el contorno como se observa por acá va el doblez de la tela acá vamos a obtener la parte trasera y la parte delantera de este leggings vamos a obtener la cuarta parte del leggings también vamos a realizar una linda blusa la vamos a realizar cortando dos rectángulos de 28 por 38 centímetros cada uno para la blusa también vamos a cortar dos rectángulos más pequeños de 33 por 12 centímetros esto va a ser para las mangas muy bien esta es la cuarta parte de las medidas y lo tenemos previamente cortado por acá fíjate que lo cortamos exactamente igual que las medidas de este patrón con el doblez de la tela hacia este lado fíjense acá tenemos extendidos las dos partes parte trasera y parte delantera exactamente igual con el doblez hacia un lado como le indica el patrón retiramos el patrón y ahora sí vamos a pasar costura primeramente vamos a realizar esta costura curva por acá y por acá muy bien ya realizamos esta costura recta acompañado de un zig zag para reforzar luego de realizar esta primera costura por el tiro vamos a abrir esta forma como puedes ver es muy fácil vamos a pasar costura uniendo la parte inferior así colocando derechitas costuras con costuras extendemos bien esta parte y vamos a realizar una costura recta acompañado de un zig zag por toda la parte inferior del legging por acá hasta llegar hasta este extremo cosemos muy bien ya realizamos esta costura ya poco a poco el legging se va tomando forma costura recta y zig zag ahora para la parte superior vamos a doblar dos centímetros hacia adentro de esta forma dos centímetros pasamos una costura vamos a dejar un espacio sin coser por el cual vamos a introducir esta cinta elástica esta cinta elástica la vamos a unir por los extremos las medidas son 1.5 centímetros de grosor y de largo 45 centímetros vamos a ok esta es la medida y vamos a realizar primeramente esta costura por todo el contorno muy bien ya realizamos la costura dejando 2 centímetros realizamos una costura recta dejamos un orificio por acá por el cual vamos a introducir la cinta elástica por acá la tenemos ya te indique las medidas vamos a colocarle en la punta un imperdible o ganchillo por el cual nos vamos a ayudar para introducir esta elástica por todo el contorno vamos a ir introduciendo por el orificio que dejamos continuamos introduciendo por todo el contorno esta cinta elástica esta es una de las formas de colocar la elástica en la parte superior o en la pretina hay muchas maneras de colocarla en este canal podrás aprender todas esas maneras de poder colocar la elástica muy bien al llegar al otro extremo llegamos nos quedan así las dos puntas retiramos el ganchillo o el imperdible colocamos las puntas juntas y pasamos costura luego introducimos y cerramos el orificio que dejamos muy bien ya introducimos la elástica cerramos el orificio que habíamos dejado y nos queda así muy lindo súper fácil en pocos pasos lo realizamos ahora para la parte del ruedo doblamos medio centímetro luego medio centímetro hacia adentro y pasamos costura recta en ambos lados muy bien ya realizamos esta costura recta así ya tomamos el ruedo del hermoso legging o mono para las consentidas de la casa este legging se va acompañado de una hermosa blusa acá tenemos la tela previamente cortada son rectángulos las medidas se encuentran en el patrón acá tenemos estos dos rectángulos y también tenemos estos dos más pequeños para las mangas vamos a realizar costura en los laterales costura recta y zig zag muy bien ya realizamos la primera costura uniendo así la parte trasera con la parte delantera de la blusa no va a quedar así para la parte superior vamos a doblar dos centímetros y en la parte inferior vamos a doblar un centímetro luego un centímetro y pasamos costura como ruedo por toda la parte inferior para la parte superior vamos a doblar los dos centímetros doblando este orillo nos va a quedar así la parte superior y la parte inferior para la parte superior dejamos los dos centímetros luego introducimos la elástica al igual como lo hicimos con el legging para las partes de la manga lo tenemos así son dos rectángulos exactamente iguales vamos a ubicar la parte principal lo colocamos debajo y para la parte interna vamos a colocar esta elástica vamos a hacer el mismo procedimiento doblamos dos centímetros y dejamos un espacio para introducir la elástica también de este lado vamos a colocar dos elásticas así primeramente vamos a realizar una costura en zig zag para la parte superior luego la abrazamos ok, ya realizamos esta es otra manera de colocar la elástica colocamos un zig zag por todo el orillo uniendo así la elástica por supuesto vamos a ir estirando a la hora de pasar la costura en zig zag la media de esta elástica es de 21 centímetros para cada una luego de realizar esta primera costura vamos a realizar una costura por acá y vamos a pasar costura por los laterales luego de realizar esta costura en los laterales vamos a abrazar la elástica así y estirando vamos a realizar una costura recta pisando la elástica por todo el contorno en la parte inferior realizamos un dobladillo de medio y medio centímetro y cosemos muy bien así nos queda realizamos la costura abrazamos la elástica pasamos otra costura recta por todo el contorno previamente realizamos la costura en el lateral para la parte inferior doblamos medio centímetro luego medio centímetro realizando el ruedo estas son las mangas y lo colocamos por los laterales donde están las costuras vamos a colocarla así costura con costura bien derechitas y vamos a realizar una costura recta por acá para fijar las mangas de esta hermosa blusa fíjense que es súper linda y en pocos pasos ya estará lista es una linda blusa hombros afuera muy bien realizamos esta costura así nos va a quedar estas lindas mangas unidas con una costura recta en ambos lados costura doble o triple para fijar bien estas mangas a la linda blusa la tenemos así esta es la blusa y por acá tenemos el legging si te ha gustado este proyecto fíjate que fácil es y en pocos pasos lo tendrás listo no olvides dejarme tus comentarios darle me gusta activar la campanita de notificaciones y hasta el próximo proyecto bueno brusa muay hur muay